... Señores, señora, estamos terminando, estamos ingresando en la fase telegramas. Pero claro, tenemos algún cabo suelto acá, ¿no? ¿Quién fue el autor del poema este que leyó del manuscrito? Fernando Gonzalo. Tenemos que averiguarlo. Una posibilidad es que fotocopiemos este papiro, lo difendamos en las redes... No me lo zarandéis así. ...y le preguntemos al mundo si puede localizar a quien firma este texto, ¿no? Que tú decís que es uruguayo. Uruguayo, uruguayo, claro. Eso es fantástico, ¿no? Yo creo, Emiliano... Se encontriste con un poeta uruguayo en Australia y no sabés cómo se llamaba. Bueno, porque yo digo... Emiliano, yo creo que hay un riesgo. La otra posibilidad es que sea él mismo. Hay oyentes que sospechan que el autor... Está firmado, está firmado por eso. Sí, pero podría fraguar la firma. Sos capaces de cualquier cosa. Y mirá la letra. Podemos hacerle carbono 14, da la antigüedad que dice. Pero yo creo que van a parecer impostores. Era yo, era yo. Entonces, tenemos que tener un método para poder chequear que sea el verdadero. Ese método debe construirlo. Juan, ¿qué nos pone? Debe describir exactamente a la chica que parece que no era rubia, era cantañeta. No, no dé más datos. No dé más datos porque... Solo es todo lo demás. Mi seriedad está en que me acordé del poema y me acordé. Lo que me quedó de esa noche fue el poema y ese encuentro. O sea, te dije, vos como archivero, del 1 al 10, 5. Bueno, otros temas porque el tiempo marchose y se terminó. ¿Otros temas? ¿Tú tenés? Sí, cómo no. Dale. Creo que más y mejor Mercosur, más y mejor Patria Grande. Basta ver cómo nos trata Brasil. Sigamos adelante con esta línea, muchachos. No me mezcles al Mercosur con la Patria Grande. Son dos conceptos totalmente distintos. No me mezcles al Mercosur con los lácteos, Juan Grompón. No tienen nada que ver. Es más, ¿viste? Llegan a considerar la posibilidad de esa, ¿no? Quitar el rubro lácteos de aquellos que pueden circular libre. Y eso es lo que tiene la zona de libre mercado, Juan. Bueno, más. ¿Alguna otra inquietud? Yo contaría una anécdota, si me permite. ¿Breve? Siempre que fuera breve, te lo permitiríamos. Cortame cuando quieras. Ya está. Dale adelante, entonces. No lo debías contar. No sé. Digamos, me contaba Carlos María Gutiérrez, uno de los grandes periodistas que dio este país, que fue el primero en ir a Sierra Maestra cuando estaba combatiendo, y que el Che tenía una cabañita separada del monte donde estaba el Estado Mayor. Entonces le pedía que viniera a la cabaña porque estaba cansado de tomar mate solo. Y ahí registraron las conversaciones. Muchos años después, allá en los días de Playa Girón, en el año 62, ya todavía estaban los ecos y todavía había tropa invasora que se estaba capturando. Yo me encuentro con el Che, sabía que nos íbamos a encontrar con unos uruguayos que fuimos, y redondeo simplemente con esto. Me acordé de la historia de Carlos María Gutiérrez y le llevé un kilo de hierba envasada y un disco de Gardel que compré en el Palacio de la Música. ¿Tu telegrama es mínimo, Gonzalo? Corto pero breve. Dale, porque se nos va. El señor Trump ha anunciado que se retira de la UNESCO. No, que se retira a Estados Unidos de la UNESCO. Que se retira, bueno, él se retira a Estados Unidos. No es la primera vez que sucede esto. La otra vez sucedió, cuando estaba el señor Mbog, director general, que había alargado una iniciativa de un nuevo orden de información y comunicación internacional, que en cierta forma trataba de quitarle el monopolio de los medios de comunicación a los países ricos y generar un tipo de información más objetiva, sobre todo con el tercer mundo. Alternativa. Y bueno, se retiró a Estados Unidos porque consideró que eso era un atentado contra la libertad de prensa. Y el señor Trump, que en este momento está estudiando la posibilidad de ver cómo puede reglamentar los canales porque dicen que dan fake news, es decir, noticias falsas. Este es el señor que hoy día se retira del UNESCO. Pero por otra razón, que no tiene que ver con un orden informático internacional. No es informático, es de información. Nuevo orden de información. Sí. Nuevo orden de información y comunicación internacional. Gonzalo Pérez del Castillo, Mauricio Rosencoff, Ana Ribeiro, Juan Grompone. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta el viernes. Vienen las noticias con Romina y después seguimos. Nos zambullimos en la mesa del tiempo libre. Gracias por ver el video.